El final se acerca ya, yo esperaré serenamente. Ya ves que ha sido así, pero bien, sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Yo jugué sin descansar a mi mañana. Jamás sentí un dolor que para mí fuera importante. Corté solo cada unor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, papi en amanez. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Quizá, también lloré. Cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no, no comprendía. Hoy sé que firme fui y que a promeserí fuera. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un profe al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. Quien que me venía. Claro que sí, muchas gracias.